Cuando estés bien te alejaste de mí Te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no sea malo, no me dejes con las ganas Si escucho en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, lo que se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre con el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tintas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te come en el oído No voy a enderezar lo que no está torcido Y como loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tome una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Wait, I'm about to choke. Girl, why you laughing?